Lanzamiento de los Juegos Comunitarios de Verano, una posibilidad también que se les da a quienes deseen participar en este tiempo de vacaciones, de este programa, que es otra iniciativa que se genera desde los ámbitos municipales. Esto es de los Juegos Barriales Comunitarios de Verano, donde armamos esto en forma conjunta con cuatro instituciones, que vamos a firmar convenio hoy, que es el Club Las Latas, Nueva Generación, el Club Roca, este es la Maris, que son tres centros bastante grandes, donde venimos trabajando todo el año y han puesto ellos sus instalaciones para que podamos hacerlos. Y con todo eso estamos casi con 60 grupos, equipos, que va a ser, creo yo, si el tiempo nos acompaña así, va a ser un mes y medio de mucho deporte, de mucha contención de los jóvenes, porque nosotros tenemos colonias hasta los 14 años, de los 14 hasta los 18, 19, no tenemos actividades y los chicos que vienen haciendo actividades durante todo el año, en el verano se encuentran con un impas, entonces nosotros con todo ese grupo de dirigentes de clubes barriales, vamos a poner en marcha esto, con el acompañamiento de Panamerican, que es sponsor de los Juegos Barriales durante todo el año, así que es un programa completo, con muy buena participación de nuestros profesores. ¿Cuándo comienza? Esto va a comenzar la semana próxima y se suma a todo esto las actividades en las plazas saludables y las plazas recreativas, donde vamos a tener actividades culturales, deportivas, recreativas en forma sistemática.